Buenas tardes, soy Enrique Martín Acevedo, intenté cruzar para el otro lado del año 91 y lo logré, no había mucho problema y duré ya 15 años en Aurora, Illinois llegué trabajando de lavaplatos y ahí empecé a trabajar en la construcción y ahí empecé en la pintura empezaron pagando 12 dólares por hora y ya al tiempo fui progresando todo y hasta acá alcancé hasta los 16 dólares de diciembre fui ahí con la unión, ahí me pagaron a 33 dólares la hora pero el problema es que no tenía mis papeles legales los tenía dado otro nombre y con el tiempo se dieron cuenta aparte fui a renovar la licencia, así me la dieron, todo, pero ya después ya se dieron cuenta y con el tiempo también, pues ahí se dio cuenta que no estaba bien mi número ni nada ya empezaron a investigar, fueron por mí, me agarraron y me agarraron y me encerraron, nomás por la cruzada la primera vez me pusieron dos meses y salí y la otra vez intenté cruzar otra vez me estaban corregando ahí, me estaban corregando ahí con los collaros y les daba dinero, me aventaban ahí y ya, sígale, córralo, esté solo ahí y ya todos ahí, después hablaban a mi familia que ya había cruzado y me había puras mentiras querían corregarme todavía todo lo demás y yo ya estaba encerrado y la otra vez me agarraron y la segunda vez me dieron seis meses y luego me regresaron otra vez me aventaron allá por Ciudad Acuña y tuve que, pues conseguir para el pasaje de allá, porque no tenía y ya volví para aquí a Juárez, porque soy originario de aquí y luego otra vez intenté cruzarla, la tercera vez y ya con esa vez, otra vez la misma historia me cobraron y no, y córrale pero ahora me dieron 20 meses de cárcel, nomás por la cruzada otra vez y pues ya mejor, yo no quise intentar mis hijos son ciudadanos, pero, pues ya no quieren hablar conmigo y pues ya, ya no le voy a intentar, mejor aquí ya, voy a hacer mi vida aquí y me está yendo bien, gracias a Dios pero, no es duro, mejor ni le intentaré ir para allá ni menos, porque ahorita con el presidente Trump no sé, porque ahorita estoy trabajando bien, gracias a Dios pues ya estoy haciendo aquí mi vida aquí, tengo mi casa pues conocí una mujer, una muchacha que ahorita con la estoy bella me está apoyando en todo esto y al igual que yo, también lo estoy apoyando para que le cruzo otra vez, mejor me quedo aquí es muy bien, mi trabajo es poquito de diferencia de lo que estaba ganando ya pero con eso, con eso está bien a sobrevivir a ti, sacando a la familia adelante y gracias a Dios, pues todo nos está yendo ya esperamos que todos ustedes sigan igual con eso, con eso, con eso, con eso